Se viene el fin de semana largo, pero el deporte no para. Y aquí en Ecomedios, como siempre, vengo a hacerte el resumen de todo lo que vas a poder ver durante todo el fin de semana largo del carnaval, porque el deporte no para, como te decía. Y hoy comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que se desarrollan en Corea del Sur, con una ceremonia inaugural espectacular, como nos tienen acostumbrados los Juegos Olímpicos, con momentos en los que participó la tecnología, de última punta, así en Corea, donde también estuvo la delegación argentina desfilando, y donde los protagonistas fueron las dos Coreas, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, desfilaron de forma conjunta en un hecho histórico. Además, los Juegos Olímpicos estarán, tanto en la TV Pública como en Deporte V, lo vas a poder seguir, hasta el 25 de febrero con todas las competiciones. También hay novedades que tienen que ver con la selección argentina. De cara a Rusia 2018, San Paoli se reunió el día lunes con el presidente Mauricio Macri, en un almuerzo que lo estuvo charlando de fútbol, de temas varios. Muy interesante lo que habrá sucedido allí con el presidente de la Nación, y con el director técnico de la selección argentina. Uno de los referentes del seleccionado, Ángel Di María, habló en las últimas horas, se refirió a las cargadas y a los memes que lo tienen como protagonista, y dijo que lo ayudó mucho empezar a ir al psicólogo, y que la gente que habla por detrás de un teléfono, detrás de una computadora, tiene una tarea muy fácil, que lo difícil es, obviamente, estar frente al seleccionado, y se lo ve muy bien en su actualidad en el Paris Saint-Cermain. También tendremos Superliga a lo largo de todo el fin de semana y a lo largo del lunes. A partir de hoy ya arranca la fecha número 15 del torneo principal de la Argentina, con tres partidos. A las 19 horas, dos de estos cotejos se van a desarrollar en simultáneo. Unión de Santa Fe recibirá a Arsenal. El partido será transmitido por Fox Sports Premium, y por Fox Sports 2 se podrá ver sin necesidad de pagar el paquete. También el partido de Defensa y Justicia y Chacarita podrá ser visto a través de TNT Sports, si tenés pago el paquete, o a través de TNT solamente abonando tu cable operador. A las 21.15 se jugará el tercer partido de este día viernes entre Newell's y Colón, con transmisión de TNT Sports. El sábado tendremos más partidos, con lo que será a partir de las 17 horas el partido de la fecha. El clásico platense se juega en el bosque, gimnasia, recibe a estudiantes de La Plata en lo que es el partido de la fecha, sin lugar a dudas. Y en el mismo horario de 17 horas, Vélez va a recibir a Patronato de Paraná, como siempre transmisión del programa de radio oficial, Ecomedios va a transmitir este partido. Vélez Radio, como siempre, encargada de la transmisión de todos los partidos de Vélez. Y bueno, como te comentaba, será a partir de las 17 horas cuando arranque esta transmisión. 19.15 habrá más partidos el día sábado. Olimpo va a recibir a Racing en Bahía Blanca, en un partido que tendrá la novedad de que Racing podrá llevar hinchas visitantes. Y como siempre, todas las cámaras estarán enfocadas en el chico Lautaro Martínez, de gran rendimiento y de... Bueno, algunos, varios lo piden para el seleccionado argentino. El día domingo seguirán los partidos de la Superliga, a partir de las 17 horas, dos partidos. Talleras de Córdoba, el tercero en Discordia, en busca de acercarse más a Boca, recibirá a Banfield. Y Godoy Cruz, en el mismo horario, recibirá a Belgrano de Córdoba. A las 19.15 juega el puntero, juega a Boca, recibe la bombonera a Temperley. Y a las 21.15 cierra la fecha de domingo, Lanús, perdón, 21.30, Lanús va a recibir a River, en lo que será, bueno, uno de los grandes partidos de esta fecha, por toda la polémica del último enfrentamiento que lo estuvo por Copa Libertadores, en las semifinales, con aquella polémica del VAR, y lo que fue la eliminación de River de la Copa Libertadores. El lunes seguirá la fecha, a las 19 horas Tigre recibe a Argentinos Juniors, mismo horario, Atlético Tucumán, enfrenta a San Martín de San Juan, y a las 21.15 cierra la fecha Huracán en el Lucó, recibiendo a Rosario Central. El partido postergado a esta fecha será el de Independiente y San Lorenzo, que se posterga para el próximo 4 de abril. En el fútbol europeo también hubo novedades ayer, porque se jugaba en las semifinales de la Copa del Rey, y Messi jugará su final número 33 en toda su carrera, impresionante lo del astro argentino. Ayer Barcelona se impuso por 2-0 frente a Valencia, de esta forma Messi jugará su final número 33 al enfrentarse al Sevilla por Copa del Rey.